¡Hey! ¿Qué veras? ¿Quién eres? ¿Sabes qué? A ver, ¿qué voz sería buena ponerla, compadre? ¿Qué voz sería buena ponerle? ¡Vos de For... ¡Sí! Se ven tan lindos juntos Incluso las pequeñas cosas como que están paradas tan cerca el uno del otro Me pregunto cómo se sentiría estar tan cerca El compartir tu vida con alguien ¡Se van a morir, verga! Esta no sé qué posponerle ¡Esquizo mi... ¡La voz de Booba! ¡La voz de Booba! ¡Judy! ¡Judy! ¡Ah! ¡Ah, no te vi ahí! ¡Tenemos un espectáculo que hacer! ¡Cierto! ¡Dios! Estoy muy ansiosa por lo de hoy Y si me equivoco ¡Por Dios, qué muslos! Ahí van los bastardos como siempre ¿Y qué si te equivocas? ¡Intenta no hacerlo! Eso... Eso realmente no ayuda mucho ¡Cállense, verga! ¡Ya los vi, coches! ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡Ya los vi, bastardo! ¡Ya los vi, ya los vi! ¡Ya podemos continuar con esa vida! ¡Perfecto! Como sea, probablemente deberíamos seguir con esto ¡Mama! ¡Silencio! Tienes que tener un poco más de bravuconería O como se llame Tal vez si lo hacemos bien Podemos convencer a la gente Para que se una al club Se van a morir bastardos ¡Judy, ¿dónde están los títeres? Oh ¡Cinco mil dos más tarde! ¡Qué bonito, mi! Hay mucho tipo de títeres, Jud Títeres de calcetines Títeres de teleñecos Títeres de cuerdas Estamos completamente y absolutamente jodidos Bueno... Tendremos que cancelar el programa Nuestra única oportunidad De ser el centro de atención Y ser reconocidas por la gente Y todos seres periciatos ¡Qué bonito, mi! Hay otros títeres Tendremos que salir de aquí Empezar de nuevo Nuevas vidas con nuevos nombres Intentarlo de nuevo en Minesaura O tal vez incluso en Montana, Michigan En Michigan, jejeje Espera Dijiste que tenemos otros títeres ¿Qué otros títeres? ¿Dónde? Bueno, por aquí Dios mío, estamos de vuelta Estamos completamente salvadas 31 minutos, Origins ¡Sí! ¡Yes! Yo, ¿de dónde sacaste esto? Estos son horribles Bueno, pues Yo... Tenté que trabajar por ahora, pero... ¡Fu! ¡Fu! Nails Darklands por cinco besotes con per... ¡Qué grande, mano! Hola, Freddy, en chat, Fredo Solo vengo a saludar y decir que L Güey, no haga un padre... ¡No! Tú los hiciste, ¿no? ¡Fu! Güey N, no la hagan llorar Ya la mataron, me Ya mataron a Forrest, me Tal vez no sea muy lista Pero se hace una pantomima de puta madre Fue demasiado sincero Lo siento Está bien Ay, mierda, nos quedamos sin tiempo A la mierda, seremos tus marionetas, Judy Estamos reci... Rehaciendo todo desde cero Entonces comencemos esto ya Está bien A ver Ahora ven aquí y bésame mi boca caliente con ese hocico verde menta tuyo Me siento romántico No hay desarrollo, sin tensión o drama Ya están en una relación ¿Sí? ¿Qué? No podríamos darles algún tipo de momento hermoso juntos Donde ellos hablaran de sus sentimientos Y se tomaran de la mano Y tal vez entonces se besaran Judy, no todas las relaciones son como esas de fantasía de las que hablas en tus libros Pero podrían ser Como sea, sígueme el ritmo Esto hizo que valiera todo el mod de Trish Tremenda obra maestra, cien mil de diez Te quiero muchos, no te adormo En efecto ¡Claro! ¡Uy! ¡Yay! La bicha es mucha en la chucha Sonidos de silbidos No sé silbar, ¿ok? ¿A dónde podríamos ir juntos mientras nos escapamos de la escuela? Vamos, Judy, necesitamos un fondo ¡Saca uno! Hay un acuario Un lugar perfecto para una primera cita ¡Ya sea el acuario! ¡Se van a pelear! ¡Qué diablos es eso! Creo que es algún tipo de calamar Soy yo Aquí para salvar Elía Este la sinó la p... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí exactamente? No estaban simplemente en una cita ¿Por qué luchan contra un calamar? Están luchando contra un squisart Es un momento de brillar. Es totalmente diferente. Eso no responde en absoluto a mi pregunta. Hola chicos, ¿han visto a Bart? He estado buscando por todas partes. Ay, vaya, ustedes tres derrotaron a Squizar. Eso es increíble. Lástima que se comió a Erin. Bueno, estoy seguro de que aún no está muerta. ¿Apenas tuvo tiempo de comerla, por así decirlo? ¿Qué? ¡OI NOOOOO! ¡Qué de ma... ¡OI! ¿Cómo hiciste eso? ¡CAMBIÉNTE, VIGIÉN! Cambié su género a... ¿A qué? ¿Por qué hiciste que abofetearas, Sage? No te voy a mentir. Solo quería una excusa para volver a hacer movimiento de karate con el títere. ¡Fue divertido! Me dio un bofetón de huevos. ¡Qué boba! ¡Qué boba! Perdón. ¿Qué fue eso? Lo que quiero decir es... No podemos simplemente terminar la escena. ¿Qué? Se le bajó los huevos. Muy probablemente se los arrancó, Min. Se los arrancó. Así es simple. Volvamos al espectáculo. Cabros, como les dije, hay gente muy mala en este mundo, compadre. Realmente volvió a snutear más personas. ¿Cuántos más, hombre? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Puedo estar tan feliz en la calle, ven paseando a gustome y de repente un enfermo psicópata me snuteará, compadre. Ah, hola, chicos. Bueno, miren, si ustedes dos emparejados al uno del otro, si hubiera sido sabido que hubiera haber un grupo tan mono, me hubiera traído mi cámara. Como una... Como unha y carne, pero vale, ya me estoy yendo por las ramas, ¿no? ¿Qué demonios es esta persona? ¿Y por qué de repente hablas como si fueras gallega? ¡Dios, chavales! Ok, chavales, venga. Ay, verás, es mi vecina y es española, no gallega. Todo el tema de nuevo es gente de GVH o la mayora. ¡Qué bonito, Min! ¿Tu vecina, de verdad? Sí, es muy amable. Sinceramente, es muy amigable y hace estas cositas llamadas... Te hago manoplas, ¿sabes? Para el hospital. Hace manoplas para el hospital. ¿Sabes cuando un bebé nace prematuro? Ellos no tienen ropa para bebés pequeños. Así que ella se los hace, pero también para niños con problemas en las púas. ¡Hostia, joderme! ¡Joder, Dios mío! ¿Por qué no puedes hacer mañonitas de, no sé, cosas más locas en vez de tus vecinos y compañeros? ¡Oy! Deidad la española. Pero vas, es que la llamadora te llevo, no les interesaría comprar mis... ¡No de qué te paraguay, te hago manoplas! ¿Qué diablos se llevan, niños, en el nombre de Jesús Raptor? Puede que no tengamos el código de vestimento más estricto de todas las escuelas, pero prohibimos ocultar crestas, colas y similares. Chale. ¿Qué? ¿De verdad das en eso? Obviamente no, Judy, solo míranos. Se llevaron sus bandas de Naruto a la escuela. Niño, se me quitan ese kimono de Kimetsu no Yaiba. Ah. No, no tenía mucha hambre, solo una manzana como bocadillo. Ya comí un buen desayuno en el carrito de tres antes de que comenzaran las clases. Aunque su novia es realmente extraño. Se viste con un uniforme militar y habla con un acento extremo y vacilante. ¡Vacilón! Aparte de eso, se podría decir... Esta sí que es una mala man... ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! La próxima semana lo terminas junto con el mod de la princesa que prometiste. Ah, podría, men. ¿Qué? No te preocupes por eso. ¡Nuestro propio modro! ¡Haciéndose Photoshop con estas mujeres fe! ¡Ok, puñetas! ¡Y lo peor de todo! ¡Esto! ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la foto? ¡Judy! ¡Espera! ¡Quiero que se vea un poco más linda! ¡No se supone que se vean agradables! ¡Se supone que deben dar cringe! ¡Solo dame un momento! ¡Lo prometo! ¡Bien! ¡Solo un momento! ¡El público se impacienta! ¡Un segundo! ¡El proyecto de este talento! ¡Probablemente porque tiene que someterse a tales horroras! ¿Qué va a hacer? ¿A qué? ¡Está bien eso! ¡La verdad se ve bastante bien! ¡Gracias! No sé cómo funciona casi... ¿Qué? ¿Nunca has practicado voces tontas cuando estás sola? Bueno, sí Pero cómo lograste ser su voz también ¿Recuerdas que pronto se acerca la noche cultural? Bueno, pensé Oye, debería incluir más culturas de otros países también Y aprender un poco de gallego Para que otros también se sientan involucrados Eso es mucho esfuerzo para un solo evento, Judy Bueno, técnicamente ahora son dos eventos ¡Echemos un visto a su querida Armada! ¡Mira! ¿O debería decir también la O.V.? ¿En serio? Española o gangosa Vamos, es muy obvio Pero he estado en el autobús con ellas Los veo como todos los días de escuela Ahí va a España Está bien, Judy Ignora que son de hecho la misma persona Ni siquiera van a esta escuela Ella es de esa linda escuela de arte San Jamón No, San Jamón ¿Cómo podían ella y Naomi ser la misma persona? Bueno, sigue mirando y te lo demostraré ¡Miren vos de cerca! ¡Más cerca! ¡Bomb! ¿Qué tiene que decir esta cantadora, Presidenta? ¡Échenlo un buen vistazo! ¡Disfruten de la revelación! ¿Qué mierda se supone que debemos mirar? Esto no nos dice una mierda Oh Judy, necesito una foto más bonita de Sage ¡Pronto! Está bien Solo, solo, solo dame un momento Muy bien ¿Qué, qué, 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 qué tal esto? ¡Está bien! ¿Qué tal? ¡Este! ¡Este! ¡Eso no ayuda en nada! Pero os puedo notar la diferencia ¡Dale! ¡Con la silla! Creo que esto te dejó la boca abierta ¡Me quedé sin palabras al enterarme! Esto era... ¡Estén atento! ¿Qué? Quizá haya una manera de hacer esto en lo que todos podamos ser amigos ¿Qué piensa el resto de ustedes? ¡Esa piba no me cae bien! Pero si ustedes son capaces de dar una segunda oportunidad, todos lo permitiré Pero voy a necesitar una gran disculpa por decir que soy argentina Bueno, estoy diciendo a ustedes como grupo que la perdone Supuestamente ella sabe más de mí que yo de ella En ese que ahora necesitas preguntarle al hacer Porque está de acuerdo conmigo en todo ¡Esa se cariño mi querida pudina de ciruelas! Sí, cariño ¡Ja, ja, ja, ja! Haremos que Fang se comunique con ella Y que le pida tocar en... La banda ¡Ja, ja, ja, ja! Puedes hacer eso, Fang Claro, le diré que los encuentre en el auditorio ¡Perfecto! Muy bien, todos hagamos esto ¡Ah, ya ayudí! Eso fue realmente... Algo honestamente me tocó lo más profundo del corazón ¿De verdad crees que eso es lo que Fang piensa de Trish? Bueno, sí, me gustaría pensar que sí, al menos Creo que Trish hizo muchas cosas malas Pero no creo que sea una mala persona en el fondo Ella solo quiere proteger a su amiga Eso me parece bastante admirable Solo tal vez... Tal vez no hacer cosas para... Herir a otros en el proceso Eh, qué bonito ¡Eh! ¡Zeeelock! ¡Yeeeeeees! ¡Oh! ¡Otra cepa! ¡ Americans! ¡After… ¡Malditos santadores, hijas de...! ¡Ah! ¿Cómo los que...? ¡¡QUÉ FUE!!! Todo lo que entiendes... Como sea nos vemos Trish... Ah, ya estamos en la recta final... ¡Qué viaje tan salvaje desde el principio hasta aquí! ¡Ya casi hemos terminado! Sí, definitivamente ha sido una locura Judy, ¿quieres encargarte del final? Ojalá que no Agregar algo de ese romance que es Agregar algo de ese romance que deseabas ahora que saqué todo eso de mi sistema Hablas en serio, ¿verdad? Después de que destruiste completamente a Trish en un tiroteo grupal en el estilo mafioso En lo que iba a ser un momento tierno en el que se daba cuenta de que ir a los demás no ayude Y que necesitan te poner las necesidades de los demás antes de que las suyas Hoy fue un gran día, ¿verdad? Sí, supongo que tienes razón después de todo eso Sería algo raro ponerse cursi, ¿no? No importa entonces, puedes seguir haciendo lo que has estado haciendo hasta ahora Espera, yo lo haré, quiero decir Es justo dejar que el elenco tenga un momento antes del final Sabía que ella no podía contenerse ¿Hay alguien más que me quiera meterse en nuestra cita? Bueno Bueno, si me lo estás pidiendo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién diablo se supone que es este recolor barato? Nunca la habías visto antes Ella se queda mucho en el estacionamiento de la escuela de vez en cuando A veces parece que se siente sola Pero al menos eres mi bobo Sí, sí Sí Más ganar, hermano Seguir ganando, compadre Seguir ganando, hermano Seguir ganando Quitarnos el pinche sabor a caca, compadre Y seguir ganando Hijo de puta, men Y así vivieron felices para siempre ¡Qué bonito! El fin No puedo creer que hayamos logrado terminar Lo hicimos increíble Realmente sentí que lo hicimos genial Oye, no nos emocionemos demasiado todavía Puro pinche ganar Sí Y va empezando la semana ¿Qué piensa el público? ¿Qué piensa el público? No, 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 no hay, no hay Nadia, ¿qué? ¿Qué? No tienes que estar bromeando ¿Dónde diablos están todos? Trabajamos tan duro en todo este show Y ni una sola persona apareció Yo pensé que fue la cosita más linda De la que haya visto ¡Ey! ¡Geder! Ah, me encantaron los pequeños detalles Que pusieron Con todos los trucos y sonidos El, ah Eso es La gitana Es Estela Con sus travesuras mágicas Sus predicciones del futuro Y esas cosas Bueno, me enteré del show Porque la pequeña Judy Me lo contó cuando la vi esta mañana Mientras caminábamos hacia la escuela ¿Por qué no vino nadie más? Se acordaron de poner un volante Sobre esto en el talón de anuncios O contárselo a otros además de mí Ah Lo hiciste, ¿verdad? Pensé que tu trabajo Era imprimir un montón de volantes En la biblioteca Tú lo pusiste, ¿verdad? Estela, oye, ¿es eso? ¡Ah, Dios mío! Ay Está bien Podemos considerar esto Práctica Práctica ¿Práctica? Yo Supongo Supongo que estás en lo correcto Cari, no te lo tomes demasiado a pecho Ustedes dos dieron un gran espectáculo Pero mejor cuando haya gente mirándole la próxima vez Sí Supongo Ay, ahí está la campana Supongo que el recreo terminó entonces Probablemente deberíamos empezar a ir a las clases Tómalas Y hágame Le gusta la atriz, men Te sientes mejor Después de... Ya sabes No, en realidad no me siento nada mejor Ni siquiera un poquito ¡Ey! Todos los papus, men ¡Qué bonito! No, ¿cómo puedo estarlo después de eso? Ni una sola persona Aparte de Heather Supongo que se presentó por apoyarnos Antes de que lo olvide Heather Dijo No seas demasiado duro contigo misma Esnutearon una calle, hombre Se van a morir, cabrones ¡Ay, tí! Judy, no dijiste que traerías una chica contigo Se van a morir, cabrones Ya los conozco, verga ¿Hay algún problema? ¿Qué dijo ella? Ella simplemente está sorprendida de verte Eso es todo ¿Puede venir con nosotros, mamá? Están hablando en finlandés por si la dudan Oh, gracias Judy, me estás pidiendo mucho Mamá, ella es mi amiga, por favor Supongo que será mejor que vaya ahora Si tu mamá te lleva a algún lado Dale a M, 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 M Se van a morir, verga Nos vemos mañana, Judy Espera ¿Qué, qué, qué vas a... Ven con nosotros ¡Sí! Altota sabroso ¡Sí! Por favor, incesto. Nos gustaría mucho que vinieras con nosotros. Además, no estaría bien celebrar nuestro espectáculo sin ti también. ¿Ibas a celebrar nuestro espectáculo con tu madre? Quería que fuera una sorpresa tanto para ti como para mi madre. Ahorré algo de dinero especialmente para esto, para que pudiéramos disfrutarlo juntas. ¡Ay, las nubias! ¿Estás realmente bien con tu mamá y todo? ¡Por supuesto! ¿Verdad, mamá? Querida, no hay ningún problema. Quería jejearme no llorar una. Si estás dispuesta a venir con nosotros, me parece bien. ¿Y a ti? ¿Qué dijo ella? Mamá dice que si quieres venir con nosotros está bien, pero primero quiere escuchar tu respuesta. No sé qué quiero decir. Quiero decir solo todo y como ya sabes. ¿Tú no quieres? No, no, no. Dije eso. Eso lo... Wendy, por favor. Está bien. La mamá es finlandesa. ¡Eso! ¡N-I-C-E! ¡Esa, esa, 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 es, es, es apodito de, 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 de titiritera, men. ¡Qué bonito! Te dije que no me llamaras así, Judy, pero supongo que ahora no puedo decir que no. Por favor, no te sientas mal por mí ni por mi mamá. No sería lo mismo sin ti y las dos juntas. Está bien. Entonces vamos, ¿eh? Incluso podemos planificar nuestro próximo espectáculo mientras estemos ahí. Eso suena más a la Wendy que conozco. ¡Ah, qué bonito, men! Fue puro pinche ganar, compadre. ¡Fue puro pinche ganar! Y aparte nos vamos con personajes bonitos, men. Al chile. ¡Qué bonito, compadre! ¡Qué bonito, compadre! Eso definitivamente fue... ¡Ah! Pinche muy bonito. Era lo que necesitábamos, men. ¡Jueputa! Necesitábamos lavarnos el puto hocico, hermano. Nos hacía falta lavarnos el puto hocico, men, y ya. Mi alma se siente bien ahora, hermano.